Con este motivo silencio, Fuenlabrada se da la mano durante el Día Internacional contra la Violencia de Género. Yo creo que Fuenlabrada es conocida de todo el trabajo que está haciendo en el tema contra la violencia de género, pero no cabe la menuda que a pesar de eso siempre por desgracia puede surgir un tema de estas características, de este asesinato, y por lo tanto tenemos que estar en este caso todos juntos para luchar contra esta lacra. Hoy todo nuestro recuerdo y todo nuestro apoyo tiene que estar con Alia, con su familia, con sus amigos, con sus amigas, que han visto cómo se les ha roto la vida porque un hombre ha decidido que Alia no tenía que dejar de vivir. Yo creo que lo que hemos podido comprobar hoy aquí en esta plaza es el compromiso, el auténtico compromiso de la ciudadanía de Fuenlabrada, liderada por el Consejo Local de la Mujer, en la erradicación de una lacra que yo me gusta decir no es una lacra social, es un ataque a los derechos humanos de las mujeres y que creo que tenemos, como muy bien ha dicho el alcalde Manuel Roble, tener rebeldía ciudadana y enfrentarnos todos los días desde los poderes públicos, desde la sociedad civil, a algo que lo que pone de manifiesto es que la igualdad real en nuestra sociedad está muy lejos de conseguirse aún. Un día triste para nuestra ciudad, muy marcado por el recuerdo a una de nuestras vecinas.